Segundo día del tránsito a la nueva normalidad en México, aquí la Organización Panamericana de la Salud advirtió no abrir demasiado rápido y pensar dos veces antes de flexibilizar las normas de distanciamiento social, pues en caso de apresurar la apertura, los casos graves comenzarán a incrementarse y llevarán a una emergencia sanitaria mayor. Aquí las breves Vivo Noticias. Elementos de las policías estatal y municipal de Oaxaca impidieron la instalación de tianguistas en calles de la Colonia Reforma al norte de la ciudad. Los comerciantes arribaron desde muy temprano a la zona que ocupaban cada martes hasta el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero no pudieron expender sus productos ante la presencia policial. La depresión tropical 3 evolucionó a la tormenta tropical Cristóbal en el Golfo de México, por lo que ocasionará un temporal de lluvias con tormentas torrenciales en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, e intensas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Dichas precipitaciones, informó el Servicio Meteorológico Nacional, serán con descargas eléctricas y probables granizadas. Tome precauciones y manténgase informado. Al menos 127 periodistas en activo fallecieron en los últimos tres meses a causa del coronavirus. Muchos tras cubrir la pandemia y casi la mitad de ellos en Latinoamérica, informó y la ONG, campaña emblema de prensa. Perú fue el país del mundo con más víctimas confirmadas, con 15 seguido de Brasil y México, con 13 cada uno en Ecuador y Estados Unidos, cuentan 12 fallecidos. Al menos cinco personas han fallecido en la última semana de protestas en varias ciudades estadounidenses, detonadas por el fallecimiento del afroamericano George Floyd a manos de un policía. Cuatro de las cinco defunciones han sido de personas afroamericanas. Atlético Morelia informó a través de un comunicado que inició los trámites ante la Federación Mexicana de Fútbol para trasladar su sede a Mazatlán, Sinaloa. El club, fundado hace 70 años, manifestó su agradecimiento y respeto por la ciudad de Morelia y los michoacanos en general. A los 81 años de edad, este martes murió el actor mexicano Héctor Suárez, ícono de la sátira en el cine y la televisión de nuestro país, y cuya carrera se consolidara gracias a personajes como el Milusos, el Noay, y al ingenio y originalidad que imprimió a la serie de televisión, ¿qué nos pasa? La comedia, si no se hace en serio, no es comedia, decía. Descanse en paz, Héctor Suárez.